Y dejando en el pasado situaciones que lo pusieron al borde del precipicio, como su lucha contra las adicciones, por ejemplo, Kuno Becker deseada ya dar carpetazo al tema y enfocarse, miren, así, en el presente. Fue en mayo de este año cuando Kuno Becker reveló que su perrita Martina lo salvó de morir tras enfrentar problemas de drogas. Vivió para contarlo. Sí, claro, por supuesto, hace casi nueve años fue parte muy importante de mi vida, sí. Los animales para mí son Dios, ¿no? Yo cuando dudo de pronto si existe Dios, veo los ojos de un animal y sé que ahí hay absoluta bondad, absoluta perfección, que no hay maldad y que los animales pues sí merecen ser salvados de pronto, ¿no? A la luz del tiempo, Kuno, y viéndote renovado, viendo a otro Kuno, ¿cómo te visualizas ahora y dejar un pasado que al final del día creo que te afectó? Pues es algo que saca a la luz la gente que te quiere dar un golpe bajo, ¿no? Eso del historial que cada quien tiene es como duro, recortraerlo, ¿no? Es como buscando el error, ¿no? Todos así como ustedes y yo y él, pues hemos pasado por momentos que no han sido afortunados o desafortunados. Y ese tema de traerle el historial a la gente de lo que ha hecho en el pasado me parece bajo. ¿No crees que a lo mejor sea a lo mejor al contrario? Porque puede ser motivacional para muchas personas que a lo mejor están pasando por algo así. Yo le he hablado mucho, yo le he hablado mucho, pero de pronto la gente que busca algo a costa de tus errores del pasado, que ya fueron hace 10 años, pues lo considero un poco bajo, no un poco, lo considero bajo, lo considero un golpe bajo. Pero bueno, yo no traigo el historial de la gente a la mesa porque me parece que todos somos seres humanos y es muy difícil juzgar, ¿no? Es muy difícil que yo te juzgue a ti o tú a mí, o yo a ti o tú a mí o él a mí. Yo creo que nadie está libre de culpa, todos somos seres humanos y al final sí creo que es como la carne en los buíteres, ¿no? Eso creo. Ahora el actor vive su mejor etapa enfocado en seguir escribiendo su propia historia. Mucha suerte a Kul. Exacto. Mucha suerte. Lo vi raro, ¿no? Sí. Lo vi raro. Sí. Como muy profundo, a lo mejor. No sé, como ojalá, o muy, muy jaladas las palabras, no sé. Como complicado para expresarse, puede ser.